Música Música Si uno solo sabe dormir Solo le queda soñar o morir Aunque la verdad es que cuesta reír Pero en fin Haciendo un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien